Bienvenidos de nuevo. Vamos a abrir la Mesa Redonda del Derecho a la Cultura, Acceder, Crear, Participar. Digamos que esta es la mesa, todas las mesas tienen una implicación jurídica, pero esta es la que tiene vocación de aunar los criterios jurídicos y su implicación con el mundo de la cultura. Yo, en mi formación, soy abogado, soy jurista y mi gente, a la que no puedo dejar de agradecer todo el trabajo que han hecho para tener este encuentro, me propuso moderar esta mesa, que, como podéis haber visto por el guión del encuentro, está formada por buenos juristas y expertos, además, en la materia del derecho cultural. Os robaré un poco de silencio porque, si no, no vamos a ir más bien. Yo, desde mi propia perspectiva como jurista, concibo lejanamente el derecho a la cultura, no me he especializado en él, pero soy muy consciente de lo que dice la Constitución. El artículo 44.1 establece el derecho de los ciudadanos a acceder a la cultura, un derecho que, en ocasiones, se ensombrece por la propia definición de sus límites. Además, tenemos en cuenta que el derecho de acceso a la cultura del 44.1 de la Constitución no se configura como derecho fundamental, más tiene unas implicaciones que se conectan directamente con un derecho fundamental que sí que lo es y que está así configurado, que es el derecho a la educación. Son dos mundos que se conectan directamente. Si a ello añadimos la obligación que tienen los poderes públicos, conforme al artículo 149.2 de la Constitución de facilitar ese acceso a la cultura, nos daremos cuenta de la importancia que tiene este derecho en todas estas vertientes. Cultura, educación es algo de lo que he comentado antes cuando he inaugurado el encuentro. ¿Qué es lo que vamos a tratar aquí? Pues vamos a tratar de dar algunas respuestas, si no respuestas, orientaciones a diversos interrogantes y, en definitiva, tratar de acotar ese marco jurídico. Es un marco jurídico muy etéreo. ¿Dónde intervienen las administraciones? ¿Dónde intervienen los ciudadanos? ¿Dónde intervienen los agentes culturales? Y, sobre todo, para tratar de llegar a definir lo que son políticas adecuadas en el contexto social actual. Y entre esas interrogantes, ¿cuáles podemos encontrarnos? ¿El derecho a la cultura? ¿Quién nos lleva o qué nos implica? ¿Pueden los ciudadanos exigir que se garantice el pleno ejercicio del derecho a la cultura? ¿En qué condiciones de libertad y autonomía? ¿Qué libertad, qué autonomía en ese acceso a la cultura o en esa muestra de la cultura? ¿La intervención de las administraciones públicas debe ser, puede llegar? ¿Hay medios? ¿Se aportan por las administraciones? ¿Los medios se gastan adecuadamente? ¿La intervención en el mundo patrimonial sobre los bienes culturales? ¿Si cabe abrir espacios de intervención adicionales para la ciudadanía? ¿Si debe monopolizarse por lo público? ¿Si, por el contrario, debe pluralizarse? ¿Si hay un apoyo preferente a las industrias culturales más que al aspecto cultural en sí? ¿Interrogantes? Todos ellos muy interesantes y que vamos a tratar de ver a lo largo de esta mesa. Si buscamos políticas más abiertas, legitimar los modelos de autogestión, si necesitamos nuevos marcos jurídicos, todo ello vamos a tratar de examinarlo en esta mesa. Tengo a cuatro primeros espadas para hablarnos de estos asuntos. En la materia vamos a empezar por Marcos Baquer, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Carlos III de Madrid y actualmente secretario general de esta universidad. En materia cultural es autor de muy diversas publicaciones especializadas, ha sido director del Instituto Universitario para la Comunicación Cultural Mixto entre las universidades Carlos III y la UNED. Es profesor del Máster de Gestión Cultural de la Carlos III, del Máster Universitario en Derecho de la Cultura de la UNED y de la Carlos III y del Máster en Derecho y Economía del Arte DECA Máster de la Universitat de Gli Studi di Sassari, en Italia. Sin más, te doy la palabra a Marcos para la conferencia de vuestra exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, dejadme, aunque tengamos poco tiempo para hablar, que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la Dirección General por invitarme una vez más, o sea, con reincidencia, lo cual es un agravante a estos encuentros, y que felicite, además, también a la Dirección General por el encuentro mismo y que, además, personalice en Benito esta felicitación porque me consta los meses que lleva trabajando en la organización, aquilatando, perfilando el programa de este encuentro. Y, de hecho, esta felicitación se traslada o se concreta en el propio título de esta mesa, el Derecho a la Cultura, acceder, crear, participar, que yo creo que sintetiza muy bien las dimensiones que se le puede dar en términos jurídicos al Derecho a la Cultura y, por tanto, los significados que podemos atribuir a ese significante, como digo, creo que están muy bien seleccionados en esa tríada de conceptos y ahora, como soy el primero en hablar, me tocará exponer, más que proponer, un poco, cómo veo yo esa triple dimensión, de manera que, después, los demás ponentes puedan hacer algo más atractivo para lo que, además, seguro que están más dotados que yo. En todo caso, al exponer, sí voy a intentar concretar, en algún caso, con ejemplos, los problemas prácticos en los que se traduce esa exposición teórica, ese marco lógico o ese marco conceptual que voy a intentar esbozar en 15 minutos, que ya son 13. En primer lugar, el Derecho a la Cultura, lo decía antes nuestro moderador, está proclamado en la Constitución Española, todos los españoles, los poderes públicos promoverán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho, dice el artículo 44.1 de la Constitución Española, pero no sabemos muy bien de qué nos habla. Es un contenido muy indeterminado el del artículo 44. Por tanto, su objeto no está del todo claro, su contenido tampoco, y su eficacia tampoco, porque, además, está entre los derechos del capítulo 3º, el título primero de la Constitución, derechos de los que, 30 o 40 años después de la aprobación de la Constitución, los juristas siguen discutiendo si son galgos o podencos, si son meros principios rectores o son verdaderos derechos subjetivos. En esa indeterminación, yo creo que se puede ir determinando un poco qué es el derecho a la cultura, al menos en el derecho español, poniendo en conexión el artículo 44 con otros preceptos de la Constitución cultural. Es decir, intentando hacer una interpretación sistemática de la Constitución e iluminar el artículo 44 a la luz, como digo, de otros preceptos. Y eso nos daría tres dimensiones que caracterizarían sucesivamente al derecho a la cultura como un derecho de prestación, como un derecho de libertad y como un derecho de participación, que son, de hecho, los tres grandes tipos de derechos públicos subjetivos de acuerdo con la dogmática del derecho público tradicional, al menos en Europa. En primer lugar, como derecho de prestación, yo creo que la primera dimensión de que podemos hablar del derecho a la cultura es la que lo ponga en relación con el artículo 46 de la Constitución, que nos habla del patrimonio cultural. Por tanto, hablaríamos de un derecho a la cultura como un derecho de acceso a la cultura ya hecha o a la cultura existente, al acervo cultural, que dice el artículo 46 que es de todos, que es de los pueblos de España, dice literalmente, con independencia de su titularidad. Se refiere ahora a su titularidad patrimonial, es decir, con independencia de quién sea dueño, propietario de la cosa o soporte que fija esa manifestación cultural. Por tanto, hablamos de la dimensión, yo creo que, más clásica, más tradicional y, de algún modo, ya superada, pero que sigue siendo parte del derecho a la cultura, del derecho a la cultura como un derecho casi contemplativo a disfrutar, gozar, contemplar el patrimonio cultural existente y que nos lleva a problemas prácticos, concretos, como el del precio público o la gratuidad en las entradas de los museos o de otros centros de depósito cultural, como el del acceso gratuito a los inmuebles declarados bienes de interés cultural, que es un tema muy clásico pero que sigue siendo polémico, ahora mismo en Galicia, a propósito de un famoso pazo, se sigue discutiendo sobre el acceso público y gratuito durante al menos cuatro días al mes, que garantiza la ley de patrimonio histórico español y que parece ser que no siempre se cumple, pero también de problemas más candentes, más actuales, esta primera dimensión los implica, como por ejemplo el problema de los límites a la propiedad intelectual y de qué es y cómo debe gestionarse eso que la propia ley de propiedad intelectual llama el dominio público intelectual. No voy a entrar aquí en el jardín, porque no tengo tiempo, de los límites a la propiedad intelectual, es un tema muy polémico, pero por ejemplo, aceptando la ley dada, la ley existente en materia de propiedad intelectual, la pregunta, por ejemplo, sobre ese derecho a la cultura como un derecho de acceso es, ¿están haciendo los poderes públicos todo lo que deben para favorecer el acceso de todos al dominio público? Porque este es un dominio público, el intelectual, el de la ley de propiedad intelectual, en el que no cabe duda que la administración no es dueña de él, sino que es lo que los romanos llamaban omnium, este de todos es un pro común, por utilizar la terminología actual, claramente en el que la administración lo único que tiene es un poder vicario o un poder fiduciario, si lo queremos decir así, de custodia, garantía, del cumplimiento de esa función social que cumple. Y, sin embargo, yo todavía, para acceder a algunos de esos bienes del dominio público, tengo que pasar por la mediación de editoras privadas o lo que sea, que se han hecho con derechos derivados de los derechos de autor y que intermedian entre mí y esa manifestación clásica, cultural, que debiera ser, como digo, de todos y estar a disposición de todos, en mi opinión, libre y gratuitamente. Segunda dimensión, no puedo abundar, simplemente apunto los problemas, la que nos llevaría a la conexión del derecho a la cultura con la libertad de creación y comunicación culturales del artículo 21b de la Constitución Española. La libertad de creación y producción literaria, artística, científica y técnica que proclama ahora sí como un derecho fundamental perfecto de libertad la Constitución Española. Por tanto, hablamos del derecho a la cultura como un derecho de acceder a la creación, a la actividad creativa y a la difusión de lo creado en libertad y en igualdad. Y al servicio de eso, creo que los poderes públicos tienen también una misión. Aquí se nos plantean problemas prácticos, muy prácticos, de la gestión cultural, como cuando se otorgan subvenciones, se garantiza la neutralidad del poder público subvencionador y, por tanto, se selecciona objetivamente las mejores propuestas, las mejores fórmulas, etc. Hay garantías de ello, de esa neutralidad, de ese respeto por la autonomía de la cultura en el otorgamiento de subvenciones. Cuando se ceden bienes o espacios públicos, se dan esas condiciones de igualdad y libertad o se privilegia a algunos o se beneficia a unos unos sobre otros. O cuando se otorgan patrocinios públicos. Se está actuando con neutralidad, con objetividad, como manda la Constitución también a hacer a las administraciones públicas, que sirven, dice, con objetividad al interés general. O se priman ciertos intereses subjetivos sobre otros, defraudando, por tanto, la misión constitucional de las administraciones públicas. El tema de las subvenciones está, mal que bien, bastante bien resuelto por la Ley General de Subvenciones del 2003. El tema del patrimonio está también resuelto en nuestra legislación patrimonial, en mi opinión, ya no tan bien, no tan perfilado. Porque sí, con carácter general, por ejemplo, se exige la concurrencia entre oferentes para conceder o para autorizar el uso privado o privativo, mejor dicho, de bienes públicos, pero después, por ejemplo, hay una puerta abierta al cielo de que se puedan hacer cesiones gratuitas siempre y cuando el beneficiario sea una entidad sin ánimo de lucro. No dice para hacer qué, ni el interés general que tenga esa actividad. Simplemente, si es una entidad sin ánimo de lucro, como digo, se le abre un privilegio en su relación con las administraciones públicas, que para mí es cuando menos cuestionable. Y, en tercer lugar, cuando entramos en el tema de los patrocinios públicos, ya llegamos a tierra de nadie, a una materia no regulada por el derecho público, que algunas administraciones públicas pretenden ejercer ese poder al amparo de la ley del contrato de patrocinio, que es una ley de derecho privado y que, en mi opinión, debe venir desplazada, por ejemplo, por la ley de subvenciones, si ese patrocinio consiste en una donación de dinero o, si es en una cesión de bienes muebles o inmuebles, por la legislación de patrimonio. Sin embargo, no siempre, ni mucho menos, se hace así. Y, al no hacerse así, se corrompe o se defrauda esa necesaria objetividad o neutralidad de los poderes públicos entre los distintos agentes culturales. Tercero y último, conexión del derecho a la cultura, artículo 44, con el artículo 9.2 de la Constitución y el 23. El 9.2 dice que los poderes públicos deben promover o facilitar la participación de todos en la vida política, social, económica y cultural. Y el artículo 23, este, de nuevo, un derecho fundamental, afirma el derecho de todos a participar en los asuntos públicos, sea, dice, directamente o a través de representantes. Es decir, abriendo las puertas a la democracia representativa, que es la que normalmente se usa, pero también a la democracia directa, a la posibilidad de que participen en los asuntos públicos los ciudadanos directamente, no por mediación de representantes. Y, por tanto, esto nos ayuda a caracterizar el derecho a la cultura también como un derecho de participación en los asuntos públicos o como una rama o un área del derecho de participación en los asuntos públicos. Y esto es algo que sabéis que en la política de los últimos años, en fin, yo espero no estar diciendo nada tampoco tan polémico como para que me envíen a los cazas. No contábamos con la intervención de las fuerzas aéreas. Ah, bueno, pues me quedo más tranquilo. Decía que hay un auge de la participación y de las fórmulas de democracia directa en la gestión pública, no solo en España, sino en toda Europa. Hay un revival de algo que se dio mucho en los años 69, 70, todos sabemos por qué, y que ahora ha vuelto a cobrar mucha fuerza en las políticas públicas, por ejemplo, en Italia, en materia cultural, cuando se abre, por ejemplo, en Nápoles, el laboratorio Nápoles constituyente de los bienes comunes, o en Bolonia, después en Turín, cuando se aprueban reglamentos para la colaboración entre ciudadanos y administraciones para el cuidado y la regeneración de los bienes comunes urbanos, por citar el título del caso boloñés. Fijaos que ahí, aquí, estamos hablando de un fenómeno común, pero ya con expresiones distintas. En Nápoles se opta por participación orgánica, creando órganos colegiados de decisión colectiva. En Bolonia se opta por la participación funcional, a través de pactos, lo llaman, de colaboración, convenios de colaboración con agentes privados o sociales que quieran colaborar con la administración pública. Por tanto, dentro de este magma de la participación que ha irrumpido con la irrupción de este volcán de la democracia directa, sin embargo, hay dentro del magma y esta es la obligación de los, al menos de los, en fin, de los académicos, distinguir, deslindar, caracterizar las distintas manifestaciones porque no todas son iguales. Y en España esta emergencia de la gestión directa, pero no por las administraciones, sino por los ciudadanos o por asociaciones sociales, organizaciones sociales de los bienes o servicios públicos, ha tenido también distintas manifestaciones que conocéis todos mejor que yo, incluso en el sector cultural, por ejemplo, hace años, en el rango ministerial, la cesión del edificio de Tabacalera a un colectivo autogestionario para que él mismo programe la actividad y lo gobierne o lo gestione. Más recientemente, por ejemplo, en el caso municipal de Madrid, el portal DecideMadrid, que no es sólo para gestión cultural, pero que también es para gestión cultural, ha abierto a consultas de proyectos normativos, propuestas ciudadanas, votaciones sobre cuestiones que suscita el propio ayuntamiento o la gestión y el gobierno de presupuestos participativos. Iniciativas similares, quizá no tan ambiciosas, se están poniendo en marcha en otros muchos municipios. Auge, por tanto, de la participación que en mi opinión es muy positivo, pero no deja de ser polémico y problemático también y creo que mi obligación es decirlo. Polémico y problemático porque quizá los... Aquí tengo yo un sesgo, una deformación profesional, los administrativistas siempre estamos convencidos de que el demonio se esconde en los detalles y por tanto, cuando me hablan de participación yo siempre pregunto bueno, pero ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y entonces yo te diré si soy o no partidario. Y por tanto, porque creo que la participación debe ser una forma de refuerzo de la legitimidad democrática que tiene en el caso de administración local democrática directa, en el caso de administración estatal y autonómica indirecta, pero que tienen las administraciones públicas y no como un caballo de Troya, como una forma de deslegitimación del poder público o de primacía de ciertos intereses particulares o colectivos sobre otros en defraudación del interés general. Por eso hay que ir con cuidado y hay que ir perfilando estas herramientas técnicamente para que cumplan esa función de fortalecimiento de la legitimidad no de socavamiento de la ya que podremos cuestionar más o menos, pero de la que ya tienen las administraciones públicas. Por ejemplo, yo miraba el otro día el portal de CIMADRI y me encontraba que entre las propuestas el ranking de las más apoyadas la más apoyada tenía seis mil y pico votos. En una ciudad de millones de habitantes debemos tener, lo hace también el ayuntamiento, por supuesto, cuidado con el altavoz que ponemos a ciertas participaciones que sean muy minoritarias, que son, no por ello, menos lícitas, no por ello, menos legítimas, menos apoderadas para ser escuchadas pero que no deben decantar una decisión pública por sí mismas, en mi opinión. O cuando nos encontramos propuestas, como también las hay, apoyadas por más del 94% de los participantes. Entonces, a lo mejor, si este es el caso, nos hemos equivocado a la pregunta, era necesario preguntar porque preguntemos sobre otras cosas, perdón, y la respuesta no conozcamos nada. Podemos presumir de antemano. En fin, ideas para el debate pero que, en todo caso, para nada, creo que deben enturbiar lo que de legítimo, de interesante y, en mi opinión, de muy potencial tiene este resurgir de ciertas fórmulas de democracia directa que, por hoy, se insertan en las instituciones clásicas de democracia representativa. Con esto termino. Muchas gracias. Bueno, Marcos, debo darte un triple agradecimiento. Primero, por ceñirte escrupulosamente a tu tiempo. Segundo, por tu magnífica exposición de este acceder, crear y participar que hemos puesto de título para la ponencia a través del derecho prestacional, de la libertad en la creación y de la participación ciudadana y de las instituciones. Y, por supuesto, por aguantar estoicamente el desfile aéreo, el ensayo desfile aéreo que no contábamos con él en absoluto. Muchísimas gracias, Marcos. Patricia Gaveiras. Patricia es doctora en Derecho de la Cultura, socia y directora de la firma Gaveiras y Asociados. Ha compaginado su profesión de abogada con la docencia y ha participado como profesora en el Máster de Propiedad Intelectual de la Universidad de Carlos III de Madrid. Participa también regularmente como ponente en conferencias para muestro un botón, seminarios, publicaciones especializadas, todo ello dentro del ámbito del sector cultural como deriva de su doctorado en Derecho a la Cultura. Comina, además, su experiencia y formación en el ámbito de la cultura con otra muy necesaria para el mundo de la cultura como es el derecho bancario y financiero, la famosa polémica en cuanto al acceso a la financiación por parte de la cultura que, sin duda, está en la cabeza de todos. Así que, sin más, Patricia, te doy la palabra y adelante con tu intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Óscar, muchas gracias a Benito. Fundamentalmente, reitero los agradecimientos de Marcos y reitero los agradecimientos también por haberme permitido hacer doblete de nuevo con el profesor Vaquer en este tercer encuentro. Venir detrás del profesor Vaquer siempre es un reto. He sido mi maestro, es el padre junto con el profesor Jesús Prieto del Derecho a la Cultura. los principales pensadores en materia de Estado y cultura que tenemos en este país y yo soy lo que ellos denominan, aparte de, bueno, tengo mi vertiente académica, pero una practicona. Yo me dedico en el día a día a tener que lidiar con los problemas prácticos que suceden cuando bajas al segundo nivel de ese marco constitucional perfectamente definido, aun cuando con las discrepancias respecto del contenido de cada uno de los conceptos constitucionales a los que ha hecho referencia Marcos, pero que cuando bajas al segundo nivel de aplicación práctica de esos principios es donde nos encontramos en el ámbito de la cultura fundamentalmente grandísimos problemas y nos encontramos con muchos problemas precisamente por un elemento que está vinculado a la cultura de manera natural que es la inmaterialidad, la imposibilidad de objetivación, la dificultad para objetivar criterios técnicos que permitan definir con claridad determinados procesos administrativos. Evidentemente el Estado, las administraciones públicas ya sabemos todos que también desde la Constitución tienen la obligación de fomentar y promover la cultura. Ese fomento y esa promoción de la cultura el Estado lo puede hacer, el Estado entendido como cualquier administración pública ya sea autonómica o local, las administraciones públicas tienen la obligación de fomentarlo y promoverlo y lo pueden hacer de manera directa a través de la prestación de servicio público directo, lo tienen que hacer también a través del fomento de la actividad privada. La ocupación absoluta por parte del sector público de la actividad privada no estaría justificada de acuerdo con nuestra Constitución porque no estaría justificada la proporcionalidad de la intervención quizá de esa administración pública y por lo tanto tiene que permitir ese acceso a la promoción y a la prestación privada de servicios y bienes culturales. Ahora bien, ese fomento indirecto o directo pero de actividades indirectas no está exento de peligro y no está exento de peligro lo digo porque la manipulación, la utilización o la falta de claridad en las herramientas e instrumentos que se utilicen para canalizar esas actividades de fomento es muy difícil a veces objetivar y establecer esos procedimientos transparentes que permitan a terceros acceder a los recursos públicos ya sean recursos directos económicos o ya sean recursos indirectos como la puesta a disposición de infraestructuras como puede ser este espacio en el que ahora nos encontramos. ¿En qué condiciones se accede a esas ayudas o se accede a esos espacios? ¿Cómo se hacen esos concursos? Alguien puede decir por concurrencia competitiva la concurrencia competitiva nos salva y nos resuelve todos los problemas sin embargo todos sabemos que llegará un momento en que habrá una necesaria discrecionalidad técnica por parte de la administración pública que tendrá que definir quién en concreto de todos esos actores que acuden a esa concurrencia competitiva son los que son beneficiarios de esa ayuda. Además en ese procedimiento de concurrencia competitiva ¿quién es el órgano que está eligiendo? ¿Cómo se ha seleccionado a esas personas que van a decidir la adjudicación final? ¿Ha habido suficiente transparencia? ¿Realmente están representando al sector? ¿Realmente representan conocimientos técnicos suficientes para dar ese acceso? Por lo tanto vemos que la concurrencia competitiva no está exenta tampoco un poco de riesgos. Además esa concurrencia competitiva no debe ser sino la plasmación final de unos objetivos que hayan tenido que estar bien definidos y con claridad bien definidos con anterioridad. O sea la discrecionalidad de las administraciones públicas tiene que ser total a la hora de definir los fines las políticas públicas las personas los sectores los espacios a los que quiere beneficiar eso debe ser el objeto de una política pública inicial y tiene que estar bien definida y tiene que ser comunicada y tiene que ser transparente y se tiene que explicar hacia qué en qué camino quiere trabajar esa política pública. Una vez definidas esos espacios de actuación se deben de concretar y objetivar todo lo que se pueda. La objetivación digo en materia de cultura es difícil pero lo que no es difícil es el establecimiento de instrumentos de ejecución claros y transparentes y objetivos como puede ser digo insisto la selección del personal que va o de los órganos colegiados que van a decidir sobre esas ayudas y sobre esas subvenciones. Otro problema que tenemos práctico es además de decidir cuándo es mejor una concurrencia competitiva o cuándo es mejor una subvención directa porque lo que tampoco podemos hacer que ha ocurrido mucho y que ocurre mucho es enmascarar dentro de concurrencia competitiva lo que se pretende que sean subvenciones directas la ley de subvenciones nos decía el profesor Baker es de lo más clarito que tenemos en norma del sector cultural y la ley de subvenciones permite la subvención directa lo que no podemos hacer es por ser más populares o por parecer más transparente convocar concursos convocar procedimientos de concurrencia competitiva cuando al final lo que se quiere hacer son subvenciones directas porque entonces estarás incluso haciéndole al sector invertir unos recursos privados en la presentación de un concurso que al final lo que está es prefijadas las personas a las que se les va a dar por lo tanto no pensemos que siempre la concurrencia competitiva es la mejor de los instrumentos sino que tendrá que ser utilizada en el momento realmente que sea necesario esta misma incertidumbre ya nos lo ha apuntado el profesor Baquer se da en otras instituciones jurídicas que en ocasiones no están siendo bien entendidas o ejecutadas por parte de muchas administraciones públicas y fundamentalmente porque a lo mejor los propios secretarios generales interventores o responsables de la administración en ese momento no tienen una formación específica en derecho administrativo aplicado y enfocado al ámbito cultural podemos tener funcionarios que nos vengan de sectores donde la compra de bienes y servicios era muy fácil en un ministerio de industria pues porque podemos objetivar los requisitos técnicos de aquello que queremos comprar sin embargo en el ámbito de la cultura esa objetivación insisto no es posible y ahí entramos en una discusión y complejidad de cuando se puede utilizar ese contrato de patrocinio cuando se puede utilizar la subvención cuando es legal la encomienda de gestión a un ente público cuando en esa encomienda de gestión realmente lo que se está enmascarando es una huida del derecho administrativo esa falta de conocimiento sobre las consecuencias efectos y requisitos previos para utilizar cada una de estas instituciones o institutos jurídicos yo creo que es un elemento en el que hay que trabajar mucho dentro de las administraciones públicas para formar a sus propios empleados en un conocimiento profundo del derecho administrativo aplicado al ámbito al ámbito de la cultura otro problema por ejemplo que nos encontramos muy práctico en este segundo nivel aparte de el tema de cómo se permite el acceso a los recursos infraestructuras y bajo qué institución jurídica se canaliza o enfoca ese acceso está en la colisión de las normas de policía en el sector cultural nosotros tenemos dos áreas muy claras que son las normativas de espectáculos las normas de policía y que le dan muchas veces la espalda al sector cultural tenemos normativa de ruido y esa normativa de ruido se aplica a actividades como son las actividades culturales ruidosas si se entiende por ruido la música o si se entiende por ruido las artes escénicas en la calle es lo mismo un ruido que otro es lo mismo el ruido cultural que el ruido de la obra que tenemos aquí al lado o el ruido de los cazas que nos acaban de pasar por encima de la cabeza aquí hay una dificultad en esa aplicación práctica y yo quiero hacer mención a otras dos dificultades muy actuales o que están cobrando también relevancia como ha dicho el profesor Baker en la actual resurgir o renacer de esas políticas o actividades colaborativas que es las relaciones de la administración y otro tipo de instituciones es verdad que se quiere ahora desfigurar o desinstitucionalizar cualquier tipo de participación ciudadana y su relación con la administración lo primero que tenemos que hacernos porque yo también soy muy crítica me parece muy bien el concepto general pero es necesaria realmente desinstitucionalizar esa relación es necesario crear relaciones bajo entes informes o precisamente esa comunidad que quiere relacionarse con la administración para los fines que está persiguiendo le sería mucho más útil adoptar una de las formas jurídicas ya previstas porque esa forma jurídica es la idónea para perseguir el bien si realmente llegamos a la cuestión de que no es necesaria esa forma jurídica o que ese tipo de manifestación popular no está prevista en el ordenamiento jurídico entonces lo que sí que tendríamos que ver es hay alguna manera de interpretar la ley actual antes de modificarla para que se dé por analogía esa relación y en último lugar si vemos que ni siquiera por analogía a mí no me siempre me gusta invocar el hecho de que efectivamente hay que presionar a la administración pública o a los gobiernos para que legislen marcos de actuación idóneos para darle cabidas a ese tipo de participación y yo siempre invoco lo que se ha hecho en el sector financiero el sector financiero tiene unas normas que no existen en el ámbito de la cultura que permiten la participación en la sociedad económica en nuestro entorno socioeconómico de patrimonios separados sin personalidad jurídica y eso las entidades financieras lo han conseguido la ley de sociedades de inversión colectiva la ley de entidades de inversión colectiva o la ley de fondos de titulización de activos prevé fondos patrimonios separados sin personalidad jurídica que tienen derechos y tienen obligaciones y son objeto y sujeto de norma y después también respecto de esa invasión del sector privado en el sector público o en la obligación del sector público de promover esa invasión de la actividad de fomento por parte del sector privado de las políticas públicas yo quiero también recordar que está muy bien la participación de entidades financieras o de fundaciones vinculadas a entidades financieras que aunque sea muy cuestionable que no tengan ánimo de lucro como dice el profesor Baker quiero recordar que tenemos un problema específico vinculado al rescate bancario cuando se produce toda la transformación y toda la eclosión de cambio dentro de nuestro sector financiero una de las cosas que se produce o que vivimos es la transformación de las cajas en bancos en entidades financieras la normativa que permite la transformación de cajas en entidades financieras obliga a que los bancos que suceden en personalidad a esas fundaciones continúen con la obra social que hacían las cajas y nadie está vigilando realmente si esos recursos que tenían la obligación de mantener en la obra social esas entidades financieras se están realmente dirigiendo y manteniendo en el sector cultural yo creo que ese es un tema de hombre primero cumplamos con las obligaciones que tenían esas entidades de continuar con la obra social y luego veamos si realmente tienen que hacer aparte otras actividades de fomento privadas más allá del sector público y yo he querido delimitar algunos problemas prácticos bajando el nivel del maestro yéndome más al día a día de la problemática que nos encontramos y abriendo aspectos también para el debate Muchísimas gracias Patricia hemos pasado del mundo académico efectivamente al mundo digamos real práctico viendo estos aspectos que nos ha señalado de la dificultad de objetivar que es la cultura la posible manipulación de la intervención pública la mezcla con otros aspectos de otras formas del derecho como puede ser el ruido o las políticas de espectáculos incluso la entraña jurídica de cómo organizarnos en el mundo de las culturas y bajo una forma societaria cooperativa la participación del mundo privado Muchísimas gracias por tu amplia visión práctica después de la académica Pasamos a nuestro tercer ponente Nicolás Barbieri que es doctor en ciencia política investigador en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas y GOP profesor en el Departamento de Ciencia Política de la Autónoma de Barcelona que tiene una investigación muy centrada en el análisis del cambio institucional y de políticas públicas y en particular en el campo de las políticas culturales y sociales Ha trabajado para instituciones como el Consorcio de Bibliotecas Públicas de Barcelona la Secretaría de Cultura de Bogotá o el Ministerio de Cultura de Salta Ha publicado libros capítulos de libros artículos en revistas internacionales y es autor del blog ubicarse.net Nicolás tuya es la palabra Muchas gracias tenía una presentación prevista no sé si la podemos si desde la mesa al principio de la sesión la pasé la tenemos allí que tengo algunos datos como bueno empiezo por los agradecimientos protocolarios pero sinceros de la invitación sobre todo a Benito y a Rafa y evidentemente a todos mis compañeros aquí en la mesa para mí de alguna manera es un reto sobre todo porque después de escuchar personas que saben tanto del ámbito jurídico en el ámbito de los derechos culturales plantear una perspectiva complementaria que dialogue con eso desde el ámbito de las políticas públicas que es un poco a lo que nos dedicamos supone un reto significativo en todo caso creo que la idea era justamente intentar complementarnos y yo quiero hablar de un tema muy concreto que es el de la desigualdad o el de las desigualdades que creo que cuando hablamos de derechos culturales en general me parece que nos olvidamos y para mí la cuestión de la desigualdad es un tema clave en este sentido y podemos ir pasando o la puedo pasar yo con algún vale bueno quería empezar con unos datos como no soy jurista de alguna cosa objetiva me quiero de alguna manera valer y estos datos tienen que ver con la participación o el acceso de menores de 16 años que en este caso no realizan actividades culturales y estos datos nos enseñan el porcentaje dividido por estrato social en la ciudad de Barcelona de alguna manera creo que aquí de lo que nos habla es de muchas cosas datos muy interpretables pero yo señalaría dos una es que evidentemente digamos el estrato más bajo las clases sociales más bajas casi en el 20% de los menores menores de 16 años insisto que también es un tema que salía en la primera mesa y que no muchas veces hablamos cuando hablamos de derechos culturales casi el 20% de los menores de 16 años de el estrato social más bajo no realizan ninguna actividad cultural 20% gracias 20% que ya de por sí es un número significativo pero para mí hay otro número significativo en este cuadro que nos habla de la enorme desigualdad de la enorme desigualdad entre los estratos sociales más altos y más bajos por cada menor de clase alta que no puede realizar una actividad o no realiza actividades culturales hay 5 5 menores de clases más vulnerables más vulneradas que no pueden o no realizan actividades culturales y alguno podrá decir esto es un tema de renta solamente bueno me parece que no es un tema también por ejemplo por ejemplo del código postal esto es un mapa digamos de la ciudad de Barcelona con los mismos datos que presenté previamente pero distribuidos por los barrios de la ciudad yo mirando este mapa no puedo pensar en otra cosa que en Barcelona como una ciudad fracturada rota por las desigualdades también en el ámbito de lo cultural hemos hablado mucho de desigualdades en Barcelona y hemos hablado muy poco de desigualdades en el ámbito de la cultura en concreto en el acceso a actividades culturales como nos habla este mapa bueno de alguna forma para las oportunidades culturales que todos nosotros tenemos quizás el código postal el código postal es más importante que el código genético o como mínimo es tan importante como el código genético y esto es solo un ejemplo solo un ejemplo del nivel de desigualdades que existen creo yo en el ámbito de la cultura a pesar de que tenemos muy poca información muy poca información yo trabajo también en el ámbito del análisis de políticas públicas como salud como servicios sociales y en esos ámbitos hay muchísima más información sobre lo que son las desigualdades pero sabemos que en cultura en el ámbito de lo cultural hay desigualdades en el acceso en la participación en la creación en la producción y no solo por la renta por el código postal sino por factores que son determinantes de estas desigualdades como pueden ser incluso el género la formación el origen por lo tanto quiero hablar de derechos culturales y desigualdades bueno ¿qué pasa entonces con la equidad? ¿qué pasa entonces con la lucha contra la desigualdad en la agenda de las políticas culturales y en la agenda de los derechos culturales? bueno en la primera mesa el profesor Judith de alguna manera planteaba que en América Latina existían principios y partidos en las políticas culturales y entre ellos los derechos culturales yo plantearía que si bien esos principios pueden ser compartidos no hay un lugar central para la equidad para la lucha contra la desigualdad en la agenda de las políticas culturales no hay un lugar central para esta cuestión compartiremos creo yo que hay otros temas que son mucho más prioritarios en la agenda de las políticas culturales hoy día cosa que para mí es bastante llamativo ¿es llamativo por qué? porque si miras y miramos otros ámbitos como por ejemplo en el ámbito de las políticas de salud ellos tienen muy claro que la peor epidemia o una de las peores epidemias en el ámbito de la salud son las desigualdades sociales una de las peores epidemias en el ámbito de la salud no son las epidemias que conocemos sino tal vez las desigualdades sociales y eso es lo que discuten hoy día en la agenda de las políticas de salud también en la agenda de las políticas educativas hoy día el gran debate es innovación versus desigualdad o innovación y equidad a mí no me parece que estos sean los debates centrales hoy día en las políticas culturales creo que si no planteamos la necesidad de poner sobre la mesa en un lugar central este debate mantenemos y reproducimos una mirada regresiva una mirada regresiva sobre lo que son las políticas públicas en el ámbito de la cultura y yo creo que este lugar secundario que tienen los derechos culturales que tienen la lucha contra el desigualdad o la lucha por la equidad en el ámbito de la cultura puede ser explicado al menos en dos sentidos pensemos en el lugar que ocupan otros derechos de los denominados derechos secundarios o de alguna manera complementarios como son los derechos sociales económicos los derechos sociales económicos están en la agenda de muchísimos ayuntamientos hoy en España y tienen un papel preponderante los derechos en cultura los derechos culturales que insisto están junto con estos otros derechos presentes en la declaración universal de derechos humanos no tienen este mismo papel ni siquiera creo que se le acercan y por otra parte creo que y esto es una interpelación directa mi pregunta es cuando nosotros cuando aquellos que trabajamos en el ámbito de la cultura hacemos cosas practicamos desarrollamos organizaciones y proyectos cuando tenemos que explicar lo que hacemos cuando tenemos que intentar legitimar lo que hacemos recurrimos realmente al discurso de los derechos culturales recurrimos a los derechos culturales como un elemento que legitimaría la necesidad de nuestra intervención en el ámbito de la cultura o recurrimos a otras cosas a otros discursos tengo la sensación de que no quiero digamos ser más provocativo de la cuenta que el discurso del impacto económico es muchísimo más presente o está muchísimo más presente como discurso que legitima lo que hacemos en cultura o lo que pretende legitimar lo que hacemos en cultura que el discurso de los derechos culturales incluso a la academia incluso a la universidad hay muchísima menos investigación en derechos culturales que en el ámbito de la política cultural que en investigación sobre el impacto económico o sobre otros otros aspectos bueno entonces en este contexto para mí hay un profundo desconocimiento quizás incluso me puedo incluir en este sentido de lo que son los derechos culturales y no voy a entrar en una definición o en un debate sobre definiciones porque tanto Patricia como Marcos han definido muy claramente esta cuestión pero para mí los derechos culturales yo trabajo con una definición que son tres elementos indivisibles evidentemente hay todo aquello que tiene que ver con el acceso a manifestaciones culturales pero también con el derecho a contribuir a esas manifestaciones culturales todos tenemos cultura pero no todos tenemos las mismas oportunidades para desarrollarla por lo tanto acceso y contribución como uno de los pilares después hay otros dos que quizás no están tan presentes cuando debatimos derechos culturales para mí creo que que esto se ha debatido hasta cierto punto los derechos culturales implica la posibilidad de acceder y salirnos de comunidades de acceder y salirnos de esas comunidades que generan y desarrollan cultura tenemos el derecho a pertenecer a esas comunidades algunas conformadas por actores comunitarios otras privadas otras públicos y tenemos derecho a salirnos de esas comunidades cuando lo consideremos oportuno y en tercer lugar tenemos el derecho de participar en la elaboración en la implementación y en la evaluación de políticas culturales y los gobiernos son responsables de facilitar y de alguna manera conseguir que en este sentido el derecho pueda ser efectivo bien esta definición de alguna manera si sirve para algo creo es para provocar un cierto debate y para plantear que tenemos retos muy claros si queremos adoptar una definición como esta para las políticas culturales aquellas que de alguna manera se han definido de manera tradicional yo creo que esta definición y un poco estos datos de la desigualdad que yo intentaba plantear nos hablan de la caducidad de los límites de las políticas culturales tradicionales que fomentan el acceso a la cultura de aquellas políticas que han definido el acceso a la cultura como el acceso a una oferta de productos y servicios que genera la administración y los agentes sectoriales profesionales hemos pensado que las políticas de acceso son insisto políticas que se limitan a facilitar una oferta de productos y servicios que genera quien la administración pública o el sector tradicional profesional en el ámbito de la cultura las desigualdades de las que hablaba al principio no se pueden resolver no se han podido resolver con este tipo de políticas por lo tanto me parece que tenemos que empezar a hablar de acceso no solo a recursos facilitados por la administración y el sector tradicional sino también acceso a comunidades y acceso a las normas que elaboran implementan y evalúan políticas culturales por lo tanto insisto no solo acceso a recursos también acceso a comunidades y a normas creo que esto de alguna manera también tiene que ver con el debate que podemos tener sobre los bienes comunes segunda cuestión segundo gran reto esta definición de derechos culturales que planteaba estas desigualdades que yo reformulaba o que resaltaba nos hablan de la caducidad de las políticas de infraestructuras nos hablan de esa idea que hemos tenido en políticas de acceso a la cultura en donde pensamos que hacer políticas culturales era construir infraestructuras hacer políticas culturales se ha limitado muchas veces a la construcción de infraestructuras no solo eso sino que de alguna manera lo que hemos hecho es centrarnos en el edificio en la piedra en la obra en la administración la regulación del acceso a esa piedra y a esa obra y mucho menos en las implicaciones políticas que estos equipamientos que estas infraestructuras tenían para la vida cotidiana de las personas y las comunidades que de alguna manera se relacionan con esos equipamientos y esa relación esas implicaciones políticas en el mejor sentido de la palabra en el sentido más noble de la palabra política tiene que ver con el ejercicio de los derechos culturales y de alguna manera creo que esta perspectiva nos habla de la caducidad de las políticas tradicionales de infraestructuras en cultura y yo quiero llevar esta reflexión a datos otra vez estos datos tienen que ver con un ámbito clave cuando hablamos de los derechos culturales que no es el único pero que es un ámbito clave que es el de las bibliotecas públicas el ámbito de las bibliotecas públicas tiene mucho que ver con los derechos culturales este estudio de un centro de investigación en Estados Unidos que se llama el Pew Research preguntaba por el impacto que tendría el cierre de una biblioteca pública en tres sentidos para las personas encuestadas para las familias de esas personas y para las comunidades las comunidades de referencia de esa biblioteca el 29% de las personas encuestadas como ustedes pueden ver ahí decían que el cierre tenía un impacto muy grande en las mismas personas encuestadas y en sus familias pero el 63% de esas personas encuestadas decían que ese cierre importante que ese impacto importante en relación al cierre de una biblioteca en realidad tendría mucho más efecto o tenía más efecto en relación a las comunidades que trabajan o que habitan de alguna manera esas bibliotecas es decir el cierre de una biblioteca pública para estas personas encuestadas para este estudio afectaba mucho más a las comunidades a la comunidad en general que a título personal a los usuarios o a las personas y familias encuestadas en este ejercicio bien voy acabando más allá de toda esta crítica más allá de esta voluntad de plantear un debate que propones de alguna forma bueno intentar construir intentar que de alguna manera de forma compartida podamos ir hacia una agenda de los derechos culturales como elemento central en el desarrollo de políticas culturales ¿cómo lo hacemos? bueno articulando un montón de experiencias que ya existen y que si bien yo hago una crítica e hice una crítica al poco lugar que ocupan los derechos culturales en el global de unas políticas culturales hay digamos muchísimos muchísimos instrumentos y experiencias como por ejemplo la misma Agenda 21 de la Cultura que en su nuevo documento el documento Cultura 21 Acciones ya habla muy claramente de la necesidad de plantear el desarrollo de derechos culturales y de medirlo de evaluarlo y de ver cómo funciona y evidentemente más allá de eso más allá de articularnos tenemos que promover nuevas políticas culturales donde la equidad donde la lucha contra la desigualdad pueda estar en el centro de la agenda esto plantea algunos desafíos con los que termino algunos retos que de alguna manera tiene la agenda de derechos culturales para mí el primero es la legitimidad un elemento clave en las políticas culturales que nos lleva a preguntarnos ¿quién está reclamando los derechos culturales? ¿quiénes estamos pidiendo por la centralidad de los derechos culturales en una agenda de políticas públicas en cultura? ¿es la ciudadanía de manera más o menos transversal de manera más o menos compartida o de alguna manera somos los que nos dedicamos profesionalmente al ámbito de la cultura los que de alguna manera nos relacionamos con la cultura de manera más o menos profesional los que reclamamos estos derechos ¿estamos hablando realmente de derechos transversales o estamos convirtiendo los derechos culturales en derechos sectoriales y en reclamos corporativos? en reclamos de aquellos que insisto de forma corporativa pertenecemos a algo que pueda llamarse el sector cultural si estamos transformando derechos culturales en derechos corporativos vamos a reproducir la distancia que ya existe y bastante evidente entre el sector cultural y el resto de la ciudadanía por lo tanto me parece que es un elemento clave el de la legitimidad la implementación evidentemente como un poco también planteábamos y planteaba Marcos y Patricia la posibilidad de que el discurso y las prácticas de derechos culturales tengan una centralidad en la agenda de las políticas públicas depende de que seamos capaces de definir y concretar muy claramente de qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales en una política pública necesitamos mecanismos para ser los efectivos necesitamos mecanismos que específicamente se formulen para ser efectivos estos derechos y evidentemente evidentemente necesitamos evaluación sistemática seria rigurosa compartida participada abierta de si se están cumpliendo esos derechos culturales para lo que necesitamos indicadores fiables insisto compartidos diseñados de forma colaborativa y no solo por parte ni de la universidad ni de la administración y por último necesitamos tener una mirada autocrítica necesitamos tener una mirada autocrítica en relación a qué lugar van a ocupar y cómo ocupan ese lugar los derechos culturales en la agenda los gobiernos tienen que asumir de alguna manera esas desigualdades que existen y que no pueden ser reproducidas por políticas culturales que si no seguirán teniendo un carácter regresivo y de alguna manera los gobiernos deben o deberían poder asumir nuevas responsabilidades diferentes pero responsabilidades al fin y no solo los gobiernos tienen responsabilidades en este sentido las comunidades aquellos que de alguna manera formamos parte de comunidades que desarrollan cultura también debemos ser autocríticos debemos y creo que en parte muchos lo son reconocer que existen relaciones de poder dentro de las comunidades que generan también desigualdades las desigualdades no solo son generadas digamos por factores estructurales o reproducidas por las políticas públicas también en las comunidades se generan desigualdades y se trabaja en algunas para gestionar esos conflictos y decidir de manera democrática qué es lo que se quiere impulsar y cómo en el ámbito de esas comunidades y acabo una frase que de alguna manera si alguien quiere vincularla con lo que nos está pasando estas semanas que lo haga yo no lo voy a hacer directamente pero como dice un abogado comisionado de participación del Ayuntamiento de Barcelona que se llama Tati Pindado el derecho es o se debería entender como un punto de llegada el derecho no es un punto de partida el derecho o los derechos culturales no van a ser de por sí que tengan una centralidad en la agenda de las políticas públicas el derecho es en definitiva la plasmación de la praxis la plasmación de lo que políticamente lo que políticamente y por lo tanto en el sentido más noble de la palabra lo que tiene que ver con valores como la justicia como la equidad lo que políticamente decidimos y acordamos por lo tanto me parece que no podemos pensar que los derechos culturales no van a existir o van a estar en la centralidad de una agenda si políticamente previamente no acordamos y no discutimos y no consensuamos una mirada como esa ya está me voy con Mafalda que siempre me ha sido muchas gracias Nicolás también por aguantar históricamente el desfile aéreo o el ensayo de desfile aéreo no quería decir que tenía que ver con que venía de Barcelona o de Cataluña no entremos en esos debates no quería decirlo yo no lo dije eso por fin Ana que como ponen en la presentación es arquitecto urbanista Ana Méndez ha trabajado en estudios de arquitectura en Londres Ámsterdam Madrid y ha sido profesora en la Universidad Europea de Madrid la Universidad Tonji de Shanghái es miembro fundador de Urbanación y el Observatorio Metropolitano de Madrid desde donde ha coordinado programas de reflexión y acción en distintos centros e instituciones culturales actualmente desarrolla su investigación doctoral en exam sobre la ecología política de los comunes urbanos y esta terminología nos la va a explicar junto con su experiencia en el ámbito urbano y las políticas públicas gracias hola gracias adelante Ana gracias Oscar por la invitación gracias a a Benito y a Pablo Martínez que creo que es el que sugirió mi nombre es una gran emoción estar en esta mesa con expertos juristas y en políticas públicas uno se podría preguntar qué hace un arquitecto urbanista opinando sobre este tema pero me siento muy aliviada de que el profesor Baquer haya citado esta cita que las arquitectas atribuimos a Mies Van der Rohe que dice que Dios y entiendo que también el diablo están en los detalles yo he estudiado urbanismo el urbanismo tiene mucho que ver o sea trabaja todo el rato con códigos y es desde ahí desde entender cuáles son los códigos los reglamentos las decisiones administrativas las condiciones que parecen digamos que se escapan a las grandes proclamas políticas de las motivaciones de las leyes pero que en el fondo son las que hacen efectivo una cierta construcción y hacen efectivo también el modo en el cual se pueden acceder en este caso a cierto tipo de derechos me gustaría empezar con una observación que creo que quizás planeará durante todo el encuentro y que tiene que ver con el título mismo del encuentro que es el derecho a la cultura y el derecho a la cultura a mí personalmente me parece problemático por dos digamos por dos razones que tienen que ver con la concepción misma del derecho y de la cultura porque los derechos se han construido tradicionalmente primero como una especie de respuesta del Estado decía Judice es el Estado es a nivel estatal cuando se garantizan los derechos es decir como que hay una demanda de un qué que el Estado se dedica a satisfacer y a determinar en el cómo y que eso es problemático en tanto que hay una especie de sujeto de los derechos más o menos pasivo y un proveedor de derechos que sería el Estado eso por una parte y en segundo lugar también porque la construcción de los derechos es una construcción que tiende a ser bastante individual es decir el Estado en mi experiencia tiene problemas para lidiar con derechos colectivos y tiende a individualizar los derechos en las personas y convertirlos en cosas gestionables que es como una relación unilateral entre el Estado como estructura y las personas esto creo que se ve muy bien en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de esa identificación que además es netamente masculina es decir tuvo que venir Olympe de Gouche dos años después de la declaración de los derechos del hombre a establecer la declaración de los derechos de la mujer y de hecho fue tristemente ejecutada digamos en medio de discusiones de traición y todo esto me parece también muy curioso y siempre me ha llamado la atención que es además después de la revolución francesa cuando se construye esta idea de la propiedad perfecta una propiedad perfecta del mundo moderno que desmantela todo un sistema de solapamientos del antiguo régimen en además que ayuda a esta concepción de que los derechos pertenecen unívocamente a un sujeto a un individuo al Estado sin capacidad digamos de sistemas muchos más complejos esto lo explica muy bien Rosa Congost en un libro maravilloso sobre la construcción de la propiedad además entender la cultura como la cultura enunciar la cultura de esta manera lo que hace también es entenderla parece como un recurso como un objeto como un producto que luego es mercantilizado puesto en distintos regímenes económicos y también incentivado con relación a estos regímenes económicos por ejemplo en el caso de Madrid esta idea de la cultura como recurso se ve muy bien en la misma empresa de Madrid Destino que es la empresa que de hecho gestiona el matadero cuando Madrid Destino era la unión de cultura con turismo porque se entiende que el turismo en Madrid es natamente cultural entonces la cultura es un recurso puesto al servicio del turismo y además todavía más extrañamente cuando se lo junta Madrid con toda la gestión de los espacios que se empiezan a gestionar con el capital simbólico asociado de la cultura entonces creo que eso está ahí y estaría bien que lo tuviéramos en cuenta pero a continuación me gustaría referirme a las tres últimas preguntas de la digamos explicación de esta mesa que tienen que ver específicamente con los bienes comunes que es el trabajo que he estado realizando los últimos años la primera sería cómo integrar la categoría de los bienes comunes en la ortodoxia jurídico-administrativa volvemos otra vez con distintos problemas uno bienes comunes vuelve otra vez a objetivizar de alguna manera y a poner el foco en los recursos mismos esto es un término que utiliza mucho Elinor Ostrom pero es que Elinor Ostrom habla de un digamos que tiene un enfoque muy enfocado a la manera de gestión y a la manera de los recursos pero a mí me gusta más pensar que podríamos pensar la producción de estas culturas como la producción del común pero a la hora de integrar esta categoría de la producción del común o de los comunes en general dentro de la ortodoxia jurídico-administrativa nos encontramos digamos con un problema que es cuál es la estructura de ese digamos dispositivo institucional estatal que articula el ámbito jurídico-administrativo ahí me gustaría también introducir un término que si el término de participación es problemático supongo que el término ya de coproducción nos lleva a otra dimensión que puede parecer una exageración radical si no fuera porque es una de las líneas de investigación de la Unión Europea en el programa del Horizonte 2020 que habla específicamente sobre la capacidad de coproducción entonces no sería fijarse quiere decir integrar la producción del común en esta estructura no sería tanto fijarse en el acceso a los productos el acceso a la participación sino de alguna manera entender cómo esta se hace una coproducción de estos elementos más allá también creo que esta transposición digamos de la cultura como derecho a la cultura como recurso a la cultura como un común está es una digamos una traslación que hemos visto en los últimos tiempos pero una política basada en esta producción del común desde mi punto de vista no es una política dedicada a promover ciertas comunidades específicas que se puedan entender como una vanguardia de producción basadas sea en la cultura libre o en cualquier otro modo de producción cultural ni tampoco una mitificación de la cultura popular que tiene problemas varios de conservadurismo de construcción identitaria etcétera ni tampoco es creo la función de la institución validar la calidad de las prácticas sociales entendidas en su conjunto ni siquiera pretender que de alguna manera se introduzcan en el ámbito profesional sería la responsabilidad de esas instituciones públicas del Estado o Nación como citaban a Amador Fernando Abater la de hacerse cargo hacerse cargo de las necesidades de todos los grupos y de proveer de los elementos necesarios los dispositivos necesarios porque cada uno de ellos pueda definir sus propias experiencias y esto creo que es un desafío muy muy importante ¿no? ¿por qué? porque sí son necesarios nuevos marcos jurídicos y normativos pero para eso nos tenemos que enfrentar como decía a una lógica de lo estatal que es jerárquica que se basa en unas decisiones tomadas por expertos ahí entramos ¿no? en esta cuestión de ¿por qué 6.000 personas en una plataforma de participación van a decidir? y dicen no, claro probablemente sea mucho mejor hacer un equipo de expertos de 10 y que decidan las 10 ahí yo soy urbanista siempre me ha parecido muy difícil como en un tiempo de complejidad y de cambios como los que estamos viviendo es decir de dificultad incluso de prever o incluso imaginarse escenarios el plan general de Madrid se definió en el 1997 llevamos 30 años de un esquema que es de un equipo de técnicos expertos probablemente de alta calidad pero que no creo que llegaran a ser más de 50 personas en su totalidad 50 personas han decidido cómo se desarrolla una ciudad de 3 millones y medio de habitantes o han puesto las bases para ese desarrollo ¿no? en torno a por ejemplo el plan general ¿no? entonces como decía este es un sistema que es jerárquico este es un sistema que funciona también en base a una catalogación y segmentación de las individualidades es decir ese proceso de individualización luego lleva conlleva asociado un proceso de categorización y segmentación puesto que la diversidad de las individualidades es imposible de gestionar si no construyes todo este tipo de cajitas y además tiene unos sistemas altamente binarios de valoración en el sentido además de que las administraciones tienden a tener esta idea de o tienes 25 papeles o no los tienes o entras dentro de estas categorías o no entras ¿no? como en este marco y esto sería quizás una pregunta para los expertos jurídicos en este marco jurídico y legislativo implementamos lógicas que tienen que ver con una generación de saberes horizontales y una participación radicalmente democrática que tiene que ver con reconocer que los sistemas son interdependientes y aquí tenemos mucho que aprender de toda la teoría feminista y de digamos cuál es la tensión entre autonomía e interdependencia y que además producen y se reproducen en los espacios liminares no en los espacios digamos más segmentados y agotados y así también creo que por lo menos me gustaría proponer un entendimiento de que esas políticas digamos de producción de lo común se establecen en tres ámbitos uno es el ámbito de la autonomía de los espacios de las prácticas y de los proyectos y ahí por ejemplo podríamos hablar de manera muy concreta de qué es lo que permitiría una categoría de espacios de producción alternativa como creo que se ha estado discutiendo por ejemplo a nivel de la comunidad autónoma que de alguna manera lo que hace es definir una ontología jurídica normativa que permite que ciertos espacios funcionen de una manera más autónoma pero también tendríamos que hablar de qué significa la libertad de expresión sobre todo a la vista de ciertas prácticas muy restrictivas por parte de las administraciones en cuanto a esta libertad de expresión luego habría otro ámbito que es cómo la institución es capaz de generar estructuras de soporte y ahí por ejemplo el ayuntamiento recientemente ha sacado un programa de reutilización de materiales para dar parte de asociaciones y colectivos culturales que esto no es nada radicalmente innovador porque ya se hacía en Nueva York desde hace mucho tiempo y bueno también se hizo autónomamente como la red bienal de Venecia o la cesión de espacios aparte de la cesión de Tabacalera el ayuntamiento de Madrid por ejemplo ha puesto en práctica un protocolo ya no es un caso puntual sino que hay un protocolo de cesión de espacios y luego la tercera parte sería bajo mi punto de vista creo que interesante y sobre todo con mucho trabajo para hacer el propio devenir común de lo público podemos conseguir que lo público actúe no como un soporte de lo común no como una provisión de autonomía de lo común sino como generación del común aquí el ejemplo paradigmático que siempre citamos lo ha citado también el profesor Baquer es el de Nápoles con la delíbera de Junta de Gobierno y el reconocimiento del asilo filangeri como un espacio que es un común en sí mismo es una pena que no pueda estar Giuseppe Micharelli con el que hemos trabajado en un grupo de investigación que se llama Códigos Comunes junto con también Cristian Yayon un profesor de administrativo que ha intervenido en los procesos de Bolonia y me gustaría aquí simplemente dedicarle dos minutos a esta idea que establece creo que es muy interesante el protocolo de Nápoles el protocolo de Nápoles lo que hace es que el ayuntamiento no reconoce un qué sino que reconoce un cómo el asilo filangeri en contraposición al teatro vale ocupato que digamos de alguna manera se escribe al derecho privado y dice bueno hacedme una cesión de este edificio pero hacedmela a mí porque yo soy el agente adecuado yo soy el agente que produzco común y tengo una fundación sinónimo de lucro pero que además es una fundación productora del común lo que dice el asilo filangeri es no me lo des a mí reconoce que hay un modo de gestión que es una asamblea autónoma que se le da su propio digamos que define sus propios estatutos y ese es el cómo que se define y ahí yo creo que se sale de esta lógica en las que hay muchos más espacios de cederle a entidades o a reconocer si tienen que ser entidad jurídica o no entidad jurídica porque entra en otra categoría completamente distinta que pertenece precisamente a esta idea como decía antes de la producción para terminar lo que básicamente me gustaría plantear y dejar encima de la mesa para el debate es cómo hacer una transposición que vaya de el derecho a la cultura o del acceso a la cultura al derecho y el acceso a la producción y a la reproducción cultural y bueno aquí lo dejo y muchas gracias Muchas gracias Ana hemos tenido una perspectiva académica una perspectiva práctica la perspectiva social política y finalmente una perspectiva práctica también desde el punto de vista de utilización de espacios públicos y los modos de gestionar esos espacios públicos y de participación ciudadana vamos a abrir ahora el debate me va a sustituir Grial para moderar el debate y lo malo es que tenemos pocos minutos porque tanto el profesor Baker como yo no tenemos que ir yo de hecho me voy ya y en cualquier caso muchas gracias por vuestra atención y abrimos el turno de preguntas muchas gracias si decía que a menos cuarto terminaba esta mesa pero bueno vamos a convertir la mala noticia de que no puede venir uno de los ponentes de la mesa siguiente en una oportunidad para poder celebrar un debate porque después de estas intervenciones que se han planteado muchos temas que invitan a la reflexión no podemos dejaros sin voz a vosotros así que por favor ¿quién quiere empezar? adelante la pregunta que viene además justo el punto en la ¿en qué marco jurídico podríamos poner las artes escénicas para la infancia en España? esa es una pregunta y os pongo un ejemplo de la situación que viven las artes escénicas en España en este caso se exige obviamente la excelencia la calidad de un espectáculo para la infancia vale tú llegas haces tu espectáculo tienes calidad tienes premios y distribuyes tu espectáculo eres una compañía que a lo largo de los años te sostienes pasa con muchas compañías entonces en este espacio en este marco en el que tú te sostienes claro tú te encuentras con la realidad que la realidad es económica porque claro tú no eres una compañía de arte o tal eres una empresa dura y pura ¿por qué? porque eres autónomo o eres sociedad limitada o en fin entonces te enfrentas con la realidad que es la economía si tú te enfrentas tú pides tus ayudas vale tienes que justificar ¿por qué? porque tienes unas responsabilidades y porque es dinero público que tú tienes que justificar muy bien el problema es cuando llegamos a Hacienda claro tú como compañía para la infancia como trabajas para la infancia y trabajas para los pequeños pues tus cachés y tu presupuesto es pequeño pero no es pequeño es que es risorio o sea es pequeñísimo pero con esto tú tienes que crear espectáculos de calidad y cada vez conforme vas avanzando te enfrentas con que tienes que exigirte cada vez más es obvio y tiene que ser así vale llegas entonces con Hacienda y tú no tienes para pagar el IVA por ejemplo pues bueno entonces tú dices pues lo que voy a hacer voy a hacer un aplazamiento porque lo voy a pagar vale mis previsiones son que yo voy a cobrar más atrás tanto dinero pero claro las instituciones tardan en pagarte muchísimo tiempo pide una póliza de crédito en la que la póliza de crédito también se va desgastando en fin al final ¿qué es lo que pasa con todo esto? tus cachés son bajísimos porque trabajas para la infancia tus ayudas son bajísimas porque trabajas para la infancia la distribución es de baja calidad porque como espectáculos para la infancia pues no pueden entrar a los grandes teatros estamos cambiando sí pero ¿cómo podríamos meter o en qué marco jurídico podríamos meter las artes escénicas para la infancia? porque obviamente no las puedes tratar igual que de adultos como tenemos poco tiempo eso sí os ruego breve dan las preguntas porque si no no hay ocasión de que puedan contestar los ponentes de la mesa igual podías coger varias igual podemos coger varias en vez de responder una a una puede ser un poco no bueno no sé por dar más oportunidad perdona es que creía que no estaba yo creo que si queréis contestar esta pregunta y pasamos a la siguiente porque los temas van a ser muy variados y luego puede ser un poco complicado atender a todas y así vamos controlando el tiempo también yo si queréis contesto yo por aquello que es financiación y parece que yo eso ha sido es mi parte de mi investigación una política cultural de un sector que no sea autosuficiente o que realmente haya que fomentar para romper y eliminar discriminación desigualdad porque realmente eso es es una es estás en ese ámbito unas artes una manifestación artística minoritaria no es autosuficiente y además a la que no pueden acceder determinadas determinadas poblaciones que es la infancia ese gap que existe en la infancia adolescencia respecto a ese acceso eso tiene que ser objeto de una política cultural específica y clara donde haya un partido político y un gobierno que lo asuma y una vez que lo asuma y lo tenga como objetivo lo que decía yo que sujetos son los que tienen que ser beneficiarios evidentemente tiene todas las herramientas tanto directas como indirectas de apoyo fiscal de incentivos fiscales de exenciones fiscales de bonificaciones incluso fiscales y las directas de subvenciones directas tiene un marco perfecto y posible pero tiene que existir la voluntad y tiene que existir una fuerza social que les lleve a definir esa política debe haber una labor de lobby en el buen sentido de presión hacia lo político de definición de una política concreta pero marco y posibilidades herramientas técnicas después hablaremos de eso el Estado y el Derecho da muchas herramientas muchas herramientas para generar espacios de creación y de apoyo ¿Qué te pediría que fueras concisa en la pregunta a ver si podemos tener ocasión de escuchar no se escucha nada yo repito la pregunta que tengo en el micro ¿Magníficas intervenciones? Marta Pérez Ibañas ¿Sí? Me ha interesado mucho que se hablara del derecho estamos hablando de gestión estamos hablando estamos hablando de la transmisión de la pero es importante también hablar del artista hablar del creador te corto para que los demás puedan seguir ahora parece ahora ya sí entonces lo que quería plantear muy brevemente es lo siguiente hemos publicado hace poco un estudio sobre la actividad económica de los artistas que incidía un poquito en lo que comentaba el anterior participante incidía en algunas cosas que se han comentado aquí que es la precariedad del creador cultural la precariedad del artista una de las cosas que más nos han llamado la atención en este estudio ha sido que uno de los resultados una de las conclusiones es el poco acceso que hacen los creadores culturales los artistas en este caso a la protección de sus derechos nos ha llamado la atención nos ha sorprendido y como estamos en una mesa que habla precisamente del derecho entre otros a crear quería plantearlo y la verdad es que yo pensaba que mi pregunta estaba muy bien enfocada al moderador que se nos ha escapado con lo cual no lo sé hasta qué punto se puede plantear aquí cómo la administración cómo el Estado toma conciencia de la necesidad de transmitir al artista al creador el hecho de que tiene que luchar por sus propios derechos por el derecho a crear por el derecho a proteger sus derechos etcétera ahí lo dejo lo primero disculpar que se haya tenido que ir así de rápido el director pero es que llevábamos un poco de retraso y tenía un vuelo que sale a Lisboa porque inauguran la muestra esta tarde no es que siento que nos haya podido quedar en estos minutos no sé si queréis comentar algo sobre este oye no yo diría primero que supongo que el director porque ha aludido a ello diría que hay una complementariedad entre derechos culturales y educación y por tanto a través de la educación se puede contribuir a generar una ciudadanía con colectivos de creadores más activos más conscientes de sus derechos más reivindicativos de sus derechos etcétera en segundo lugar aprovecharía para decir que la libertad del creador y esto en troca con lo que decía antes Patricia tenemos una visión liberal de que los derechos de libertad la libertad del creador el Estado lo único que genera en el Estado es un deber de abstención que no haga nada y que respete la libertad del creador hay expresiones más expresiones culturales donde eso es una falacia quiero decir que sin una acción proactiva sin una combinación entre prestación y libertad la libertad no es efectiva entonces el Estado tiene que ponerse al servicio de esa libertad no abstenerse de actuar como diría un jurista del siglo XIX sino a remangarse y ponerse al servicio de la efectividad de la libertad de los creadores en particular de las artes escénicas con vocación orientadas a la infancia y eso yo creo que también requiere una cierta educación de los poderes públicos una cierta pedagogía ¿aquí? a ver Hola soy Virginia de Wikimedia España y os quería preguntar sobre un tema que nos tiene bastante preocupados dentro del movimiento por el conocimiento libre que es un debate que se está gestando a nivel europeo para aprobar una nueva directiva europea una reforma sobre los derechos de autor que de aprobarse pues implicaría que por ejemplo la forma en la que creamos y compartimos conocimiento en Wikipedia por ejemplo que es una plataforma a la que millones de personas acceden cada día para hacer consultas culturales y acceder a conocimiento cultural se vería afectada al igual que otro montón de servicios entonces me gustaría saber un poco cómo veis estas tensiones que se están dando entre la protección de los derechos de autor y la ley de propiedad intelectual también que tenemos en España que en muchas ocasiones casi hay una sobreprotección que deriva en una absoluta desprotección del derecho a crear las limitaciones a la creación y el derecho a las personas a acceder verdaderamente a la cultura y creo que esto también en el ámbito digital como que se maximiza y se potencia mucho más entonces si tenéis alguna clave que compartir gracias gracias pues bueno voy yo pero me meto en un charco en el que no querría meterme pero visto que los demás pero si alguien se anima yo encantado en cederle la palabra yo te digo algo después también no conozco con detalle esta reforma pero tampoco creo que lo necesite para decirte lo que voy a decir ahora los derechos de autor y lo que llamamos propiedad intelectual en mi opinión históricamente nacieron como una forma de emancipación de personas que estaban postradas a ciertos intereses industriales o empresariales hablo del estado moderno de emancipación de reivindicación de la importancia de la creación ocurre que se va a conocer en un momento histórico muy concreto al que aludía antes Ana el momento de la eclosión de los derechos liberales digámoslo así y entonces el derecho de la cultura que ha sido mucho más joven que el derecho patrimonial perdón porque haga este pequeño excurso pero lo necesito para explicarme el derecho el derecho de la cultura nace mucho más tarde y utiliza las instituciones del derecho civil patrimonial y de los liberales de aquel tiempo que decían que lo más importante en cualquier persona y para que una persona fuera tal y la libertad era la propiedad y la libertad entonces se lleva al sector cultural instituciones jurídicas del derecho patrimonial tan es así que las dos grandes instituciones jurídicas del derecho a la cultura son la propiedad intelectual y el patrimonio cultural propiedad y patrimonio conceptos que trasvasamos desde una concepción puramente patrimonialista privativa individualista a que antes se aludía del derecho eso ha generado unos derechos exclusivos que además en mi opinión he ido degenerando progresivamente con cada reforma que se hacía de la legislación cada vez protegiendo más a ciertos actores que yo no tengo claro lo que sean los creadores porque a la postre son más bien los derechos derivados los que se están fortaleciendo como acredita que ya duran 70 años después de la muerte del creador por tanto ya como mucho hablamos del nieto o algo así del creador no del creador en sí mismo y por tanto en mi opinión se han ido desviando pese a que su origen era muy loable quizá en parte sesgados en la forma en que se formalizaron jurídicamente en origen se han ido desviando de ese propósito emancipador que tenían y me temo que cualquier evolución futura pueda abundar en esta misma línea la segunda cosa de que quería en mi ponencia es que aún así en mi opinión incluso con el marco que hay ahora o el que haya el día de mañana no explotamos suficientemente ese marco creo que hay límites a la propiedad intelectual por ejemplo ahora la ley de la ciencia dice que todos los que investigamos con cargo a fondos públicos debemos publicar en abierto y gratuito los resultados de nuestra investigación cosa que incumplimos bueno perdón yo no o intento no incumplirlo y algún día me tendré un conflicto seguro con un editorial o con alguien porque intento publicar toda mi investigación al menos la reciente en portales en abierto o por ejemplo antes aludía ello el dominio público intelectual o la labor de las administraciones públicas para evitar los abusos en la propiedad intelectual que están en la ley y no se usan esos poderes que se le da a la administración pública por tanto en mi opinión desde un origen emancipador se ha ido sesgando históricamente y me temo que así pueda ser seguir siendo la evolución futura y aún así dentro de este marco hay posibilidades para limitar ese sesgo o incluso para combatirlo que no se aprovechan yo en la misma en la misma línea creo que del tema de la propiedad intelectual hay que hacer un análisis a veces mucho más crítico más analítico del que se hace con una simplificación de discursos no podemos olvidar que el derecho de autor es un derecho cuasilaboral es un derecho para algunos un derecho fundamental en cualquier caso el derecho patrimonio su patrimonio que su creación es un derecho humano reconocido en el artículo 2.11 del tratado de derechos humanos entonces el problema está efectivamente en esos derechos derivados en esos derechos de los prestadores de servicios de propiedad intelectual que no siempre son los autores entonces yo creo que es peligroso confrontar el derecho de autor con el derecho de la cultura porque realmente lo que tenemos que confrontar es otro tipo de derechos vinculados a la propiedad intelectual pero no siempre el derecho de autor Gracias Pues última pregunta porque ya estamos metiéndonos en el tiempo de la siguiente mesa que han pedido la palabra aquí ¿Qué pasa con el micrófono? Por favor Los aviones los micrófonos todos nos boicotean Bueno, felicidades Todo dificultades Ha sido todo muy interesante Yo vuelvo un poquito al tema de la juventud y el acceso a la cultura Yo trabajo como formadora en un centro del gobierno vasco en la formación de técnicos superiores en la animación sociocultural y turística Nuestros titulados son agentes de la educación no formal y nos preocupa mucho todo este tema de la falta de acceso o de la falta de conciencia de los jóvenes de sus derechos culturales como sujetos de derecho cultural y quería subrayar la importancia del espacio de oportunidad que la educación no formal supone para todo este tipo de cosas y yo creo que todas las políticas culturales que quieran tener en cuenta esta problemática de la falta de, no sé si llamarlo interés o de conciencia de su derecho de los jóvenes de las jóvenes debería pasar también por encuentros con las políticas de juventud porque nosotros en nuestra comunidad vemos mucho que todos los proyectos de tiempo de tiempo libre educativo para gente joven pues tienen una carga muy grande de actividades al aire libre de actividades deportivas de actividades que son muy interesantes y que, bueno tangencialmente tienen que ver con la cultura pero hay muchas cosas que están fuera entonces yo subrayar un poco la necesidad de ese encuentro entre las políticas de cultura y las políticas de juventud de manera y para nadie la cultura va a ser interesante si no forma parte de su cotidianidad desde que uno es pequeño no me gustan las lentejas si no me las ofrecen tampoco me interesa la cultura si para mí no forma parte no puedo decidir si me gusta o no si no forma parte de mi día a día y desafortunadamente pues no forma parte del día a día de los jóvenes y de las jóvenes Gracias Y rápidamente yo creo que el comentario que haces al final nos está poniendo de relieve una cuestión que es la sociedad tenemos problemas nos tenemos problemas la desigualdad es un problema también en el ámbito de la cultura la sociedad tiene problemas los gobiernos tenemos departamentos es como si quisiéramos desde el ámbito de lo gubernamental como si se quisiera departamentalizar aquellos problemas y partimos de una concepción que si nos ponemos a discutir vemos claramente que son problemas transversales y evidentemente políticas de juventud políticas de educación como decía Marcos y políticas de cultura comparten un problema que es el de la desigualdad en las diferentes dimensiones del acceso a la cultura de la producción de la creación por lo tanto creo que tenemos que ser capaces de reconocer esto y entender por ejemplo que la educación no solo se limita a la escuela la educación no solo es enseñanza y que la cultura no solo es aquello que producen las instituciones culturales cuando empecemos a entender que los problemas de alguna manera son mucho más transversales que las soluciones que se ofrecen desde las políticas públicas de alguna manera seremos más capaces de afrontar y de poner en la agenda las soluciones claves reflexión Gracias. Gracias. Y creo que eso también forma parte, para mí, como una especie de construcción o de discusión un poco compleja, que entiendo que hay dos días también quizás para introducirla, que es esta idea como de entre la cultura y el arte. Y ahí empezamos a tener también a entrar en esta idea de si la institución es la que tiene que validar. ¿Es la institución la que tiene que validar lo que está bien y lo que está mal? ¿Es la institución la que tiene que poner un marchamo de calidad a las prácticas sociales? Pues a lo mejor no. No. Entonces, creo que tanto la idea de qué cultura estamos haciendo como qué cultura estamos reconociendo por parte de las instituciones que tiene que ver con el acceso a la educación. Por ejemplo, en otro ámbito completamente distinto, se discutía que en el ámbito de la salud la institución sanitaria forma parte solamente del 20% de los condicionantes que determinan la salud de una persona. Quizás a lo mejor en las políticas culturales las instituciones culturales solamente son el 20% de lo que conforma la capacidad de producción cultural. Yo quería hacer referencia a una iniciativa que a una de las cuatro cuestiones que hemos debatido los ponentes aquí. Y es una iniciativa como Madrid, que además acabo de ver que hay un tip de Almudena Palacios, que es la iniciativa de Queremos Entrar. Queremos Entrar es un grupo, una plataforma juvenil que nace además en Matadero, nace en el entorno del Festival de Festín, que se llama, en el que yo tuve el honor de participar como adulta, como jurista. En aquel momento lo que querían los jóvenes eran entrar a las salas de Madrid para escuchar música. Madrid tenía prohibido a los menores de 18 años entrar en las salas de música. ¿Por qué? Por la ley de policía, por la ley de espectáculos, porque había que tutelarlos, había que protegerlos del alcohol y las drogas. Pero ¿qué suponía esa limitación? Una limitación a su acceso a la cultura. Tenían educación cultural en todas las políticas culturales que se han hecho de creación, esperemos que se puedan recuperar, de recursos musicales en ayuntamientos, escuelas públicas municipales. Era una generación muy educada en términos musicales, pero que de repente el disfrute de la música, el participar como músicos incluso en salas pequeñas, les estaba vedado en Madrid por esta norma de policía. Bueno, pues esto fue un movimiento juvenil al que acompañamos a algunos adultos. Yo personalmente les asesoré lo que era el redactado de la norma que había que proponer y les acompañé en la negociación con las cuatro fuerzas políticas en la Asamblea de Madrid, que por cierto estaban lideradas por cuatro mujeres y quizá por eso se llegó a un acuerdo y se llegó a un consenso. Y lo que se invoca es el derecho de acceso a la cultura para la reforma de una norma de policía que estaba limitando esa posibilidad. Entonces, se rellena un gap de las manifestaciones y oferta cultural específica para los jóvenes, porque como decía Ana, el joven quiere ir a escuchar música, a lo mejor en ese momento no quiere ir al MACBA, quiere escuchar conciertos, se utiliza el derecho de la cultura como anclaje para una modificación de una norma que llevaba años sin poderse modificar precisamente porque la fundamentación que se daba hasta entonces era industrial, mercantil y económica de las salas de poder tener mayor o menos recurso. Yo creo que esto es una iniciativa popular que nace desde la juventud, que nace por el impulso de la juventud, donde yo creo que también aporté mi conocimiento y tuve esa satisfacción de acompañarles, pero que es un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas y transformar la norma y que la norma se ponga al servicio del acceso a la cultura. Yo lo digo porque estamos quitándoles tiempo a los que vienen detrás, así que muy breve, por favor. Tengo más un minuto para matizarme o para aclarar porque cuando Ana ha hablado, y lo digo porque no es respuesta a una pregunta, yo creo que reaccionaba a algo que he dicho yo sobre las formas de participación y el choque de legitimidades. Yo no he contrapuesto en ningún momento la participación directa a la decisión burocrática o aristocrático-tecnocrática, ni mucho menos, a que decidan 30. Yo he contrapuesto democracia directa a democracia representativa, primero. Y segundo, cuando yo digo que algo es problemático, quiero decir que para mí es excitante, atractivo, ilusionante incluso. Lo que no es problemático no me interesa ni me trae. En ese sentido. Y tercero, es el propio portal de CIDE Madrid el que pone un umbral, creo que es de 27.000 o algo así, votos para la toma en consideración de esas propuestas, por tanto no es una cosa mía anti determinadas iniciativas, que te insisto, me parecen muy atractivas, muy estimulantes, pero problemáticas en el sentido positivo de la problematicidad. Disculpa si le he tomado como excusa para meter una cosa que quería meter. Son aquí los truquillos del ponente. Estás disculpada. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro, de verdad, siento que no tengamos más tiempo. Gracias. 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 Gracias.